Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, aseguró este jueves que su esposa, la infanta Cristina, no realizaba ninguna función para Aison, empresa de la que son copropietarios al 50% y que él habría utilizado para cometer fraude fiscal. A la infanta se le acusa de cooperar en dos delitos fiscales a través de la referida empresa, sin embargo su esposo aseguró que ella conocía vagamente que él prestaba servicios de consultoría. Además detalló que Cristina nunca tuvo en su poder ni empleó ni conoció las claves de la tarjeta visa emitida por Aison y explicó que la razón de que ella figurara como copropietaria de la empresa pasaba por un tema personal y de confianza. El esposo de la infanta está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra hacienda y blanqueo de capitales por su gestión en el Instituto Noos, entidad sin ánimo de lucro a la que supuestamente desvió varios millones de euros de fondos públicos. Como castigo piden 26 años de cárcel. Desde nuestra plataforma multimedia José Antonio Poito, Noti Minuto.